Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, decide, primero, ordenar la detención provisional del señor Ricardo Martinelli Berrocal, panameño, con cédula de identidad personal número 8-160-293, diputado del Parlamento Centroamericano, con fundamento en la declaratoria de rebeldía en firme dictada por el magistrado juez de Garantías el día 11 de diciembre de 2015. Segundo, autorizar al magistrado juez de Garantías a diligenciar el cumplimiento de esta medida cautelar personal. Hasta aquí la lectura de la decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.